Hola que tal, un gusto saludar, gracias Pablo, gracias Nayeli, muy contentos, muy emocionados porque en estos momentos va a dar inicio esta gran carrera en Neon Colors, MVM, Televisión, MVM Deportes y aquí vamos, que tal, emocionante esto, con estos colores increíbles, emocionante de verdad todo el mundo ahogándose, pero bueno, pues ya da inicio esa gran carrera, Nayel, Pablo, pues la verdad muy emocionado, hace unos momentos vimos el calentamiento previo y bueno, pues de cierta manera nos regalaron un hermoso baile y ahora, pues ya estamos aquí con este tremendo color Neon Colors que es increíble, pues bueno, pues ahí está, emocionante, acaba de arrancar esta gran carrera en punto de las 5.45 de la tarde, da inicio esta gran carrera, así es que regresamos con ustedes, Nayel, Pablo, con esta gran carrera Neon Colors, segunda edición.